vídeos en guión y obviamente con spoilers la tercera generación de skins es una generación bastante odiada y tiene bastante sentido digamos los personajes son bastante mala leche ahora yo vengo de la nada y empiezo con esta regeneración así de la nada sin mencionar la primera y la segunda obviamente la primera ya la vi para empezar cuando la vi pirata vi el primer episodio de la quinta temporada en vez de la primera pero y no haremos eso yo conocí una serie por coffee tv y recuerdo que cuando preguntaba cuál era su personaje favorito de la tercera generación decían por favor no me digan frank acababa de decir que su personaje favorito era grace entonces a ver pero luego le hablemos más a detalle de la serie general pero empezamos por flanqui empezamos por flanqui pues al principio me dio una buena impresión de todo el ser en general sí es cierto que la segunda mitad del episodio donde se me hizo un poco aburrida o un poco pero entendía lo que me enfrentaba es un personaje andrógino que sufre bullying que todo eso y que aparte si parece 15 algo que euforia no tenía frank y es un personaje muy odiado como ya lo he mencionado porque pues como que a mitad de temporada cambia sus ideales es muy mala leche repito toma decisiones un poco porque si tiene relaciones con los personajes de mierda muy de mierda y por ella ocurre uno de los sucesos más teristes de toda la generación pues la muerte de grace obviamente si es cierto que eso hace que el siguiente episodio sea muy entretenido fue muy buen episodio pero es que maldita sea maldito sea mi personaje favorito y el de muchos también es rich o sea repito que no odio frankie pero es que ni quien la salve es que rich es metalero entonces al principio pues sientes que tienes una personalidad personalidades muy definidas o bueno por lo menos o sea en realidad en realidad es un poco cliché y skin se supone que no es cliché y no es cliché por supuesto pero como que en esta generación es objetivamente la peor igual me gustó pero bueno es algo que nadie puede evitar decir pero rich es un personaje interesante al final del día es entretenido su mejor amigo es alo que es un pelirrojo odio que los pelirrojos piensen que son atractivos solo por ser pelirrojos alo es feísimo pero igual también es divertido aunque wtf en su cepillo siempre la caga pero monumentalmente por lo menos en su episodio de la primera temporada no 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 ahí es que se reinicia todo porque en el siguiente episodio está como si nada bueno no sé si como si nada pero por lo menos sigue en la escuela no lo va estudiando pero sigue en la escuela y bueno después sigue en la escuela o sea es lo que pasa después sigue en la escuela después sigue en la escuela no que lo habían sacado y es raro no no hay nada que lo exima por lo menos en la segunda temporada ehm hace una una youtubería si suena a lo que me refiero y tiene sexo con una menor de edad sin saber que era menor de edad y tenía un un papá ahí ruso tenía problemas familiares básicamente esa niña entonces y provoca el divorcio de de sus padres alo provoca el divorcio de sus padres porque están muy enojados con él porque piensan que lo violó porque la niña esta mintió sobre alo y por haberla terminado porque no quería estar con una menor de 14 años entonces es que de verdad llega la policía y la policía es toda caricaturesca y lo encarcelan y todo y van a juicio bueno no no van a juicio es por eso es por eso que uno siente como que nada le pasa como que es inmune o sea por lo menos ahí está justificado en la primera no pero alo por lo menos no es aburrido repito los que si son bastante aburridos y mala leche son Nick y Mati que son dos hermanos y ya es que no hacen nada se visten de la verga son aburridos tienen un triángulo amoroso con Frank y bien mierda que es lo que mencioné antes que era una amorosa relación de mierda es que todo mal todo mal todo mal y Mati Mati mató a Grace por qué por qué el internet le echa la culpa a Frank y todo no no Mati mató a Grace Mati mató a Grace bueno Franky tampoco tenía que irse con el pendejo ese pero pero Mati Grace es muy buena persona en su escena en hace algo que pocas series pueden hacer convencerme de lo contrario creo que si me conocen sabrán que soy muy mala leche sabrán que hago gustos musicales shaming pero en el primer episodio de Rich hace algo impresionante a la altura de que me importa un abogado a la altura de que una mujer me dé risa hace que la danza no sea aburrida a ver a ver Rich compra un disco de oro un disco todo pichudo todo épico y si queda sordo por unos episodios al parecer una sordera temporal supongo que eso pasa no sé no está chequeado bueno seguro si está chequeado simplemente me dio pereza recuerden este video es improvisado y entonces va a la función de Grace y claro todo es tan hermoso tan hermoso se me hizo olvidar lo mucho que odiaba la clase de danza de verdad es muy buena escena bueno hagamos un cambio brusco es una mierda la verdad me caga es súper aburrida no entiendo su personaje o sea nos presentan a su mamá o algo así que está en la cárcel o algo por el estilo no sé por qué no entendí por qué tampoco me importa para ser sinceros por qué las negras británicas son tan feas Grace no es fea porque tiene un papá blanco y una mamá negra entonces los apuestos atraen el negativo más positivo hablando de padres tiene un padre muy estricto que es también el director de las escuelas es un conflicto entre él y Rich que es bastante interesante y es bastante también bastante sólido como otros básicamente Rich y Grayson Romeo y Julieta hacen una referencia a eso incluso otro cambio brusco Mini que se llama Minerva por cierto cuando me di cuenta que su nombre completo era Minerva estaba como ¿qué? ¿tu nombre es Minerva? y deciden llamarte Minerva a ver Santiago también es un nombre bastante como épico Santiago Compostela creo que significa recompensado por Dios en plan como que Dios creó a los haitianos y nos dio a Santiago en recompensa aunque los Santiago también son bastante hijos de puta o sea un Santiago es muy hijo o muy hijo de puta es decir el cabrón más hijo de puta hijo de puta pendejo fifa de mierda posible o es un crack como ya y pero a Santi es un cliché es el es el primito raro homosexual no me recuerdan eso por favor o sea Minerva Mini o sea Minerva y te decís llamarse el nombre de puta Minerva es que Minerva es que le quiero poner a mi hija así no voy a tener hijos pero igual le quiero poner un Minerva o Mía por Mía God obviamente bueno Minerva es un personaje bastante sexo es puro sexo demasiado sexo o sea me recordó bastante también a Michelle Michelle Dios por empezar yo no sé por qué al inicio de la serie es novia de Nicky después no se vuelven a hablar en toda la serie es un poco mierda es como por qué miren los primeros dos episodios de la primera generación los primeros dos generaciones los primeros dos episodios de esta generación son bastante buenos pero después se van a la mierda con Nicky Min y Yale es una mierda igual después se vuelve un poquito más interesante ya que se embaraza se vuelve más unida a Frankie quemadita o sea por qué no les hicieron desviando tanto se pudo arreglar o sea bueno bueno Frankie con el con el malo ese de Marruecos NO pero es que tiene una química tiene una química tiene tiene una química pero bueno la ley del embudo lo enamoraba que está el el pendejo más hijo de puta y encima roñoso de la historia el evento en fin Minerva al principio de la segunda temporada tiene sexo con Alo y empiezan a hacerlo múltiples veces y se queda embarazada a los 17 años no espere me fui eso fue muy rápido eso fue un montón primero tenía que decir que no querían que nadie lo supiera porque Alo es feísimo o sea Mini por favor quédate un poco pero bueno no sé no tiene sentido no creo que esté tan forzado como otras cosas sinceramente por ejemplo Nick en la segunda temporada dice me gusta Frankie así porque sí de la nada de la nada de verdad no hay nada que lo fundamente o sea yo vi en la reseña de Taka Films Ravillo es un canal de 30.000 suscriptores no creo que lo conozcan de Far From Home de la película de Spiderman y cuenta que cuando en esa película Ned y otro personaje secundario que a nadie les importa el compañero de Peter Parker empiezan la relación porque sí a ver Ned es literalmente Poe así que no sé quién se quiere acogerse pero bueno que Taka Films Review decía que en realidad eso le pasó en la vida real dos compañeros de la nada estaban coso de la nada diciendo esas cosas pasan es realista yo me creo más estos adolescentes del siglo 21 que los clichés anticuados de la trilogía de Sam Raimi bueno los adolescentes de Sam Raimi parecían treintones eso sí no se lo voy a negar es que a veces no es cierto a veces no es cierto es su opinión en verdad él tiene su opinión así como yo tengo la mía así como ninguna de las otras siento como que depende me gustaría darle una razón para decir que depende pero no lo quiero hacer a ver igual el triángulo amoroso este entre Frank y Matt y Nick es bastante nada que ver vamos a ser claro por lo menos lo de Mini y Alo terminó en algo terminó el embarazo terminó en en Alo haciéndose responsable de sus acciones por lo menos terminó algo bueno ven 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 que se hice a pensar ahora que lo pienso no hay razones por las que Michelle se me hace parecida a Mini ambos tienen un padre ausente una mamá que las ignora a menos que esté confundiendo a los padres de casa con los padres de Michelle bueno la madre más bien pero no creo que eran casi iguales no y pues nada no oído Frankie y Rich en la segunda temporada está puesto muy de lado obviamente después de lo que pasó con Grace después de su episodio es muy buen episodio o sea también no sé por qué algo como que en los demás episodios no es tan desmadroso o sea yo no entiendo por qué su episodio es desmadroso es como si todos los padres fueran NPCs excepto en el suyo y eso no es bueno pero bueno ya se me está yendo la luz en un episodio aparece Rich estudiando o sea estamos en la segunda temporada de una generación de skins tipo lo normal es que ya de la escuela ni hablar y estaba estudiando ok y bueno ahí parece una decisión un tanto bueno quizás no no tenía nada más que contar y después de lo que pasó pues tiene sentido que hice un descanso vi la serie en Netflix fue la primera generación que sí pude oír porque ya tenía audífonos igual gran parte de la generación me la vi en YouTube porque sabes Netflix está bien por la calidad y todo eso pero YouTube tiene comentarios o sea yo puedo buscar un episodio subido en 2016 y encuentro comentarios como un poco más parecidos a la época en la que se hizo la serie o sea me encuentro con canales cuentas de mujeres siempre tenían hasta su foto y perfil quien pone su foto de foto y perfil en YouTube que había hasta un canal que de nombre tenía una referencia a Lana del Rey y ver gente disfrutando de eso en el momento en el que salió es raro porque lo normal es que tanto fans como skins y fans de Lana del Rey sean tiktokers de 12 años acá en 2008 2007 y no gente que ya incluso hasta se graduó ya 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 pero si es bastante interesante leer comentarios de gente de hace 10 años que me me ofende mucho que hace 4 años no haya sido 2018 de hecho los memes desde hace 2 años como que ahora solo son buenos en habla inglesa y los en español están muy quemados nada eso sí la gente es como muy superficial en los comentarios siempre todas se quieren coger a Rich dicen que algo es feísimo si yo también dije que algo es feísimo y si también me quiero coger a Rich pero que les pasa nenas que les pasa y ni siquiera tengo nada en contra de la sexualización realmente ok y si se preguntan porque estuve todo el video moviendo esto es porque porque al chile estoy harto o sea imprimí un montón de tinta en esta puta puta de mierda y en esto mire aquí dice canada sucks because half of the country speaks French and the other half lets them que canada apesta porque están viendo un video de Steven obviamente saben inglés pero porque si es que no tiene dolaje y bueno si tiene un dolaje en español todo todo mierda pero bueno no 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 es todo mierda no si no te mire michelle 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 my god i love it i love it i love it i love so it's what i love it but i love it hi mi